Se retira uno de los grandes managers de grandes ligas, Dusty Baker le dice adiós al béisbol como manager. Dusty Baker, quien salió del retiro hace casi cuatro años y guió a los Astros a dos series mundiales, incluyendo su primer título como manager en el 2022, anuncia su retiro después de 26 campañas. Baker concluye su carrera como uno de los dirigentes con mayores logros en la historia de grandes ligas, con un historial que incluye 2.183 victorias en la temporada regular, que lo colocan como el séptimo en la lista de todos los tiempos. Además, conquistó títulos de división con cinco equipos diferentes y una serie mundial. Después de firmar una extensión de un año, Baker guió a los Astros a una marca de 90 victorias y 72 descalabros durante la temporada regular en el 2023, ganando el título de la división del oeste de la Liga Americana mediante un desempate en el último día de la temporada, antes de llevar al club a su séptima presencia consecutiva a la serie de campeonato de la Liga Americana. Los Astros de Houston cayeron ante los Rangers de Texas en la serie de campeonato de la Liga Americana en un juego 7 donde el picheo de los de Houston no funcionó. Baker será recordado por hacer olvidar el mal momento que vivieron los Astros cuando ganaron la serie mundial en 2017 con robo de señas. Los regresó una serie mundial para levantar su único título como manejador.